Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 7 de Mario Kart Wii Fusion Bienvenidos chicos a esta gran serie Y vamos a continuar con lo que dejamos la última vez Bueno chicos, antes que nada pedirle unas disculpas Que este episodio lo estoy subiendo hoy día martes No es lunes, tuve unos pequeños contratiempos Pero no se preocupen que esta semana regularizamos todo Igual los mejores momentos de los 3 episodios anteriores Los voy a estar subiendo entre mañana o pasado mañana Pero de todas maneras, este domingo va a ser todo regulado de nuevo Todo va a estar en orden Así que les pido un poco de paciencia y comprensión Que la serie está más prendida que nunca Solamente vamos a tener esos pequeños cambios esta semana Pero bueno chicos, vamos a darle con este gran juego Antes que nada saludarlos y darles mis más sinceras gracias Por el apoyo que le dan a la serie, por el apoyo que le dan al canal Cada vez estamos creciendo Que bueno que les esté gustando esta serie Y también a los que apoyan a la página de Facebook Los que no han ido aún a la página de Facebook Vayan a seguir a la página de Facebook Donde estoy haciendo directos de todo tipo de juegos Ahorita estamos con Crash Bandicoot 4 It's About Time, no se la pierdan Así que vamos a empezar entonces A empezar una copa más en este gran juego Que tiene más copas y pistas de las que uno puede imaginar Así que empecemos en el Grand Prix A ver chicos, vamos a ver qué tal me va el día de hoy Ya saben cómo es la temática Vamos a elegir un personaje que me han puesto en la caja de comentarios Que es Toadette Vamos a ver qué tal me va con la Honguita Y esta vez voy a usar Vamos a usar la Super Cuna Vamos a ver qué tal me va con este carro Me gusta este carro, pero espero que pueda tener buena maniobra Y esta vez vamos a elegir también una copa Que me han puesto en la caja de comentarios Que es la copa número 100 Así que vamos a llegar al conteo de la copa 100 Esta vez la 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 16, 18, 20 2, 4, 6, 8, 30 2, 4, 6, 8, 40 2, 4, 6, 8, 50 2, 4, 6, 8, 60 1, 4, 6, 8, 70 2, 4, 6, 8, 80 2, 4, 6, 8, 90 4, 6, 8, 100 Ya, esta es la 100 Tenemos 4 copas, 4 pistas, diré Con nombres que no conozco El logotipo creo que es de un personaje de Sonic Interesante Vamos a ver qué sorpresas me dispara en esta copa 100 Espero poder manejarlo bien y poder cumplir la meta Y no tener que cumplir un reto Así que sin más que decir ¡Empezamos con todo, chicos! Arrancamos este gran episodio Vamos a ver qué sorpresas me trae No olviden darle un like a este episodio Compartirlo para que más gente pueda ver Pero miren qué hermosura Celestial Ruina, ruina celestial Qué hermoso lugar se ve para poder empezar este gran episodio, chicos Realmente me sorprende la calidad gráfica de este hack Siempre lo diré Así que arrancamos con todo Por ese primer puesto me mataron Si así empezamos no quiero saber cómo voy a terminar No se pasen, pues ¿Quién rayo fue el que me empujó? Qué abusivos Qué abusivos Regresa Toilet por su venganza Qué feo me empujaron, chicos A ver, tengo que ver bien La pista para evitar caerme Mira, hace un rato me caí porque me empujaron vilmente Más que todo fue por eso ¿Quién está primero? Luigi, creo A ver, tengo que ganarle la curva al Luigi O tirarle un caparazón Ay, un verde Quería ver si le caía Acá, en esta curva le gano En esta curva le gano Ya está, ya Perfecto Ahora vamos a tirar esto para atrás Y me protejo con este caparazón verde Recién empieza el episodio Y ya tengo para el blooper ya Para los momentos más graciosos Uy, ¿qué es esto? Ay, ay, ay Es con salto Mío, por un momento pensé que No sé Que me iba a caer o algo Pero bueno, ya Ya hicimos bien la primera vuelta ¿Dónde fue que me caí hoy un poco? Cuidado con el po Ya, bien, bien, bien Salimos bien parados de ese po Uy, cuidado, cuidado, cuidado A ver, estamos sacando una buena ventaja Aún Luigi está cerca Pero Hay que controlar eso A ver, la brea del pulpo Que no me deja ver Y esto que no me sirve, ¿eh? No vi ese plátano Por culpa de la brea De la tinta, del pulpo Del blooper, del blooper A ver Vamos bien Yo creo que si seguimos este ritmo Podemos tener nuestro primer puesto Y empezando bien la travesía de este fuego Vamos con todo, señores Niños y niñas Chicas y chicas Uy, ves que aparazón rojo Uy, bien, bien No me cayó No sé con qué se habrá chocado Pero yo me he salvado Y con Rima lo he dicho Pero qué bonito lugar A esto es como si estuviera en el En una galaxia Diferente No, sí, de verdad Muy bueno, muy bueno ¿Y cómo puedo llegar a la parte de arriba? O por arriba no se llega No sé Pero ahorita no me voy a poner a experimentar Lo que necesito es ganar Así que vamos chicos A conseguir El objetivo Vamos a escuchar la música ¿De qué será la música? ¿De qué juego será esta canción? Tal vez hayan algunas canciones Que sí son inspiradas O sea, creaciones reales O bueno, ¿cómo podría decir? Creaciones únicas Sin que sean de otros juegos Aunque esto me recuerda al Mario Galaxy Este nivel no sé Porque estamos en el espacio Será Como que me genera cierta Nostalgia Tal vez sí se podría decir así ¿De qué será? El que lo sabe Pónganlo en la caja de comentarios Pero bueno Vamos bien Creo Nos hemos alejado bastante De Luigi Creo que ya Tenemos prácticamente La victoria En esta primera pista En esta primera carrera A pesar de que empecé mal Y me caí Ya está ¡Uf! Empezamos bien chicos Los primeros 25 puntazos Para la casa ¡Uf! Y a pesar de que me caí Bien, bien, bien Me ha gustado este primer nivel Ha estado muy Muy dinámico Muy hermoso todo Vamos a ver Que se viene a continuación ¿Qué nos presentan ahora? ¡Ajá! Glimmer Express Triumph ¿Qué es esto? No me digas que vamos a conducir En medio de un Ferrocarril movible ¡Uy! ¡Qué loco! Pero qué mente tan creativa Para hacer esto Vamos a ver cómo nos va Dos Uno ¡Con todo! ALV Como siempre Ay, se agarraron Lo que quería agarrar A ver Según la flecha Dice que vaya por acá Ya Luego por acá ¡Ay, ay, ay! Ay, primero quiero conocer La pista Antes de cometer errores A ver Seguro será por acá Todos saltan ¡Ah! Sí, estamos en movimiento ¡Ay, ay, ay! Me abro mucho A ver, a ver, a ver A ver Yo quiero agarrar eso ya Al menos lo agarré Unos van por acá Otros van por allá Allá Como que doble camino Uy, acá se puede ir por acá Uy, ay, 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 ay Estamos terceros, chicos Y acá solo son dos vueltas, ¿ah? Así que no No puedo confiarme mucho Tengo que saber bien por dónde ir ¡Ay! Se me fue el caparazón rojo No lo quería soltar Ay, ay, ay Cuidado, cuidado, cuidado Ya Segundo A ver Quiero agarrar esto Otra bomba ¿Será por acá? ¡Ah! Sí Primero está Bowser Pero qué buena pista, ¿ah? ¡Ay! Ya Un plátano Bien, caparazón rojo Que le caiga, que le caiga, que le caiga ¡Ay! Bien, bien, bien ¡Uy! Se salvó O no se salvó Ya, no sé Un pom, 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 pom Ya ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Super Luigi! ¿Cómo se hace Super Luigi estando en un nivel En un puesto Tan cerca del primero Le cae El honguito Que lo hace crecer ¡Ay, ay, ay! No me puedo confiar Porque los personajes Están yendo bien rápido también ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora por dónde voy? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Qué frenético todo! Sin conocer todo este lugar Ya A ver Tienes que acordarte, Chris De todo Porque Al momento de la segunda vuelta Así no voy a esperar Que alguien Este primero que yo ¡Ay, mono, sal! ¡Ah, le cayó! ¡Uy! Ya, bien, bien, bien Por algo pasan las cosas Tiene alguien Con champiñón grande ¡Bowser! ¡Ay! No me dejó agarrar nada Ni veo, oye Pero ahora ya sé Por dónde ir ya Este primer puesto Tiene que ser nuestro, chicos Vamos a arrebatarlo Vamos, vamos, vamos Con todo ¿Cómo era por acá? Ya Este Bowser Está bien pegadito a mí Vamos por acá ¡Ay, ay, 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 ay ¡No, no te caigas! ¡No te! ¡Pero por qué me tengo que caer! ¡Pero por qué tengo tan mala suerte! ¿Cómo me puedo equivocar de esa manera, Christian? No es que tengas la pista controlada Pero Justo me tengo que ir por ese hueco ¿Más piña no puedo ser? No, 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 no Yo quiero mi primer puesto Yo quiero mi invicto ¡Ay, ay, ay! Me salvé Me salvé de eso Ahora tengo que alcanzar ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Justicia divina! Siempre lo he dicho ¡Ay, no agarré nada! Vamos, 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 vamos Que todos están muy pegados Veo a alguien que está viniendo muy rápido No sé quién es, pero Pero hay alguien ahí Vamos, 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 vamos Esto a death A conseguir la victoria ¡Aaah! Solo no fregarla Dobla bien Ya ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! Por un momento dije me caí Pero creo que estamos bien Estamos bien, estamos bien Estamos viendo Por buen semblante A ver Ahora vamos por este lado ¡Aaah! Ya falta poco, chicos ¡Qué hermosa pista! Realmente Muy detallada Y bien larga Llena de ¿Cómo se puede? De reto Creo que ya me alejé un poco Ya Ya está, ya Y justo llegamos al final ¡Perfecto, chicos! Creo que lo hicimos ¡Ay, ya está! Primer puesto Excelente Nos fue mejor Mejor de lo que pensé Un gran like por eso, chicos 50 puntazos Ahí, Luigi y Bowser Están que me acechan bien Bien fuerte, ¿ah? Pero no vamos a permitir Que nos gane ¡Ah, sí! Cosmic Rock Otro nivel ¡Ah, sí! Mira qué hermoso se ve Esa es la Pero como la Vía Láctea La constelación ¡Ah! Esto es como un nivel De las pistas arcoiris Pero Este debe ser Creada de la nada Me parece Vamos a ver Si tiene algún parecido Con alguna conocida Y son tres vueltas Eso está bien ¡Ah, sal de acá! ¡Uy! ¿Escuchan la música? Creo que esa sí la reconozco Es de Crash Si no me equivoco ¡Oh! Se robaron todo ¡Ay, ay, ay! ¡Me estoy golpeando! No sé quién me empujó Pero gracias Creo que fue Baby Bowser O Bowser Jr. ¡Uf! Baby Bowser Ya, ya, ya Vamos ¿Por dónde es? ¡Qué rayos! ¡Uy! Me confundí Me mareé ¡Uy! No me empujes Ah Es que no sé bien Por dónde ir Creo que ya pasé La primera vuelta Sí ¡Ay, no! Estábamos tan felices Y cae caparazón azul Abusivos Pero ya Al menos Ya sé un poco mejor Cómo moverme Por esta zona Está bien retante La primera es Daisy, ¿no? Parece que sí Ahorita la alcanzamos Ahorita la alcanzamos ¡Oh! Tírale eso, Christian No sé qué es ¡No, pues! Si le voy a tirar algo Para que no funcione Entonces mejor no le tiro nada ¡Ay! Acá es donde me confundo Acá es donde me confundo ¡Uf! Me salvé ¡No! Pero justo me cae algo Y no puedo agarrar nada Pero qué mala suerte Que tengo ¡No! Es Franky Kong Es el que se ha alejado Y bastante, ¿ah? ¡Ay! No agarro nada Cuidado, cuidado Con el Bilbala Ya ¡Chas madre! Bowser Si no agarro nada Aquí No la voy a ver Muy bien Bien Le va a caer el caparazón Bien, 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 bien Vamos, vamos Creo que sí puedo hacerla Sí podemos hacerla, chicos Quedar primero Es mi pasión ¡No seas! ¡Qué hijo de su madre! ¡Eres Luigi! ¡Te odio! ¿Cómo me arrebataste El primer puesto En mi cara? Y pudo haber sido peor Porque tiró un caparazón rojo Pucha, chicos ¡Qué lamentable! No puede ser No puede ser Lo peor que te puede pasar Lo peor que te puede pasar Es que te arrebaten El primer puesto En tu cara La pieza estaba bien retante Sobre todo en esa parte De la corba Me mareaba un poco ¡Chamare! Tengo que quedar Primer puesto Sí o sí acá No me confío Este Luigi Me puede malograr El juego de hoy Son cinco vueltas Y simplemente Dar vueltas Así Ay, no sé Si eso sea bueno A veces en lo simple Ellos también pueden hacerlo ¡Ay! ¿A dónde voy? ¡Qué miedo! A ver ¡No, no, no! Mucha velocidad Oye, yo no soy El único que se mata Parece que muchos Se matan ahí Entonces voy a controlar La velocidad En esa parte Entonces Lo único que quiero Es que Luigi no gane A ver, a ver, a ver A ver Ya, 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 ya Ya sé cómo controlar Esto ya Cuando agarre El derrape Al toque freno Es la única forma Si no voy a estar Muriéndome En todas las cinco vueltas Vamos, vamos No voy a ser preso De ese derrape Ya está Esa no me salió Tan bien Como quería Pero Creo que sí Lo puedo hacer Chicos Falta un par De vueltas más Que tengo que superar Esa parte Y ya La hacemos La hacemos Ah, ahí está Que buen estilo Me salió con estilo Eso Ya está Chicos Creo que no voy a sufrir Aunque aún no puedo decir 100% eso Hasta que acabe Esto no acaba Hasta que acaba Como digo Ahí está Buena curva Perfecto Ya está Ya ¿En qué puesto Quedó Luigi? Ah, su séptimo Pero Bowser No se quedaba atrás Tampoco No debía confiarme Mucho en Bowser Pero ya está Chicos Ya Digamos que este nivel Como que me Me rescató Los ánimos Porque lo que me pasó Hace un rato En la otra pista Como que sí me puso Un poco nervioso Pero ya está Chicos Otra gran victoria Tal vez no puede conseguir Los 100 puntos Pero al menos Conseguimos el primer puesto Y la copa Que tanto anhelamos conseguir Que es la consigna De esta De esta serie Que es quedar siempre Primero En el conglomerado A ver ¿Cuánto hice? Ah, y una estrella A pesar de todo Una estrella Déjense de vainas Ya está chicos Una muy buena victoria Muy retante Por cierto Esta copa Le agradezco Al que me la recomendó Aunque probablemente Ni siquiera Él sabía Que se iba a encontrar Pero esto es lo gracioso De este juego Que hay tantas copas Que cada pista Es un mundo diferente Al cual nadie conoce Y cualquier cosa puede pasar Así que lo vamos a dejar aquí Y hoy día Martes Mañana Tenemos un nuevo episodio De ahí ya vamos a tener Así ya el orden Mañana miércoles Y el viernes El episodio número 9 Así que vamos a dejarlo aquí Y mañana continuamos Espero que les haya gustado El episodio chicos Si ha sido el caso Denme un like Compártanlo con sus amigos Por favor activa la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Aquí en el canal De Blue Station También a toda la gente De Facebook Si no siguen la página Denle al botón Seguir Y denle me gusta Para que le lleguen Todas las notificaciones Ya que esta serie La estamos subiendo Tanto aquí en YouTube Y en Facebook Así que Pueden apoyarse Por ese lado Y también Los que están en Facebook Y no han apoyado El canal de Blue Station Pueden ir a apoyarlo Y viceversa Los que estén en YouTube Y no han ido A la página de Facebook De Blue Station Vayan Y también Denle seguir Para tener el apoyo De todos ustedes También pueden seguirme En mis redes sociales De Instagram Y Twitter Para estar en un tanto Con todos ustedes Y también Si desean apoyar En mi cuenta de Paypal También está ahí Para que lo tengan presente No se olviden De los directos Que se vienen Que estamos subiendo El Crash Bandicoke 4 It's About Time Así que espero Verlos a todos Así que chicos Sin más que decir Dios los bendiga Grandemente a ustedes Y a sus familias Y nos vemos mañana Con un nuevo episodio Adiós y cuídense Adiós